Le dictaron ocho meses de prisión preventiva a Sergio Viñatillori, el luchador de Muaytay, que se robó el patrullero policial de los agentes que llegaron a intervenirlo por alterar el orden público en la puerta de su casa en Miraflores. Tras ser detenido en Barranco, lugar hasta donde llegó con el vehículo policial, este hombre fue llevado hasta la comisaría de Miraflores y denunciado por resistencia a la autoridad y hurto agravado del vehículo del Estado. Según dijo su abogado, el luchador estaba drogado y fuera de control, tras enterarse que su madre lo quería internar en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas. El posible internamiento que se iba a suscitar en esos momentos es que él reacciona así, para evadir. Es por eso que él, en su desesperación, en estado de los efectos del crack, y la paranoia que sufre, es que realiza, despliega toda esa conducta lesiva para el asociado. Viñatillori tiene una serie de denuncias que datan del año 2014, formuladas dos de ellas por su expareja, por agresión física en contra de ella y contra su hijo menor de edad, cuando era un bebé de ocho meses. Su abogado apeló a esta decisión, pues considera que Viñati debe ser internado en un centro de rehabilitación y no en un penal. Pero nosotros hemos apelado. Mientras tanto, ya se está oficiando ahora al INPE, al Instituto Penitenciario, para que designe en una calificación a qué penal irá a mi patrocinador. En cuestión de horas, el detenido pasaría a un centro de reclusión. Entonces...